Música En cuanto a una serie de precios que se han venido incrementando en el país y que se hace necesario realmente estudiar, analizar tomando en cuenta a las colectividades El Ejecutivo Nacional ha dicho que se vienen tomando algunas medidas inclusive entrega de algunos sectores como es el caso de Inamujer del control de la distribución de alimentos pero esto realmente debe hacerse no solamente por la vía de esta institucionalidad sino también por la vía de lo que deben incorporar fundamentalmente a las comunidades en este caso los consejos comunales, a las comunas que puedan realmente garantizar que esa distribución de alimentos llegue a todos los sectores y tratar de evitar que algunos funcionarios bien sean alcaldes, gobernadores o algunos funcionarios de otra ente traten de tomar algunas iniciativas por su cuenta que a la larga lo que hace es perjudicar una distribución mucho más acorde de la que necesita nuestro país en este momento para salir precisamente de las colas que cada vez como vemos pues se hacen más más insoportables y no solamente eso sino que sectores de oposición han venido tratando de causar malestar en las colas para llevar precisamente a una situación de inestabilidad en varios sectores pues del país ¡Gracias! Música 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 Música